Samuel Vargas en la transmisión, al igual que el relator, coincidían en juguemos la corta y aguantémosla, total el empate va. Pero qué pasa, estas chicas tienen ambición, es más, cuando lo digo se me pone la piel de gallina, estas chicas tienen ambición, tienen ganas de ir en busca de más. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Suda, tempranero por supuesto, hoy Suda madrugó porque había que vestirse, había que venir a ver el partido de la selección colombiana, esta selección cafetera que tan bien juega el fútbol, que tanto corazón y que tanta garra le pone a cada partido, y el día de hoy hizo historia una vez más, hizo historia una vez más la selección colombiana, le ganó a Alemania la selección subcampeona de Europa, una selección que está repleta por jugadoras que también llegaron a la final de la Champions League, jugadoras por donde lo mires, experimentadas, con jerarquía, lejos de las mejores selecciones del mundo, bueno, hoy Colombia con ganas, con garra y con buen fútbol, porque eso no hay que sacárselo de la cabeza, buen fútbol por sobre todas las cosas, le gana un partido histórico y se clasifica a los octavos de final del Mundial Femenino, una locura la verdad, hoy había que madrugar para apoyar a estas chicas que siempre te devuelven lo que vos les aportas, lo que vos les puedas llegar a dar desde este lado apoyando, siempre te lo retribuyen, con ganas, con buen fútbol como les digo y hoy por sobre todas las cosas una paliza táctica tremenda y no lo digo yo, lo dice todo el mundo futbolero, incluso saben cómo se pueden dar cuenta que hoy Colombia le dio una paliza futbolística a la selección alemana, tienen que ver la cara de una de las mejores jugadoras del mundo que es de Alemania, es parte de Alemania por supuesto, que la vamos a estar viendo en instantes nada más, que fue la que marcó el penal, y por otra parte también la entrenadora por parte de la selección alemana, una cara de frustración tenía tremenda, pero bueno, estas chicas nuevamente vuelven a hacer historia, vuelven a dejar su huella en lo que es el Mundial Femenino, segunda clasificación a octavos de final que consiguen, pero yo creo que como esta no va a haber otro sabor, no va a haber otra igual, porque es ganándole, como les digo, a una selección que fue, si no me equivoco, dos veces campeona del mundo, también fue semifinalista, bueno, en fin, vamos a estar tirando muchos datos en este tiempo que vamos a estar mirando el partido, y vamos a analizar un poco lo que fueron las jugadas, en este caso arrancamos con la primera del primer tiempo, minuto 7 y ya Colombia ha decidido a que lo iba a ir a buscar, bueno, Mayra Ramírez salta a cabecear, la pelota se va desviada por poco, un partidazo esta chica, un partidazo de Mayra Ramírez que se la bancó sola contra las dos centrales, corrió hasta el minuto 98, corrió hasta el minuto 98, perdón, hasta el minuto 112, porque adicionaron como 12 minutos, se fue postergando por también la lesión de Carabalí, y bueno, muchas jugadas que fueron yendo a que el partido se vaya a los 112 minutos, bueno, pero Mayra Ramírez tenía oxígeno para seguir corriendo, una locura, una guerrera, se la bancó sola ahí arriba, bueno, en fin, arrancaba de esta manera el partido, una jugada para la selección colombiana, y 20 minutos después, o 17 por ahí minutos después, llega esta jugada de Alemania, Alemania también tuvo lo suyo, miren, patea el arco, le pifian, rebote nuevamente, patean el arco otra vez, y la pelota se va desviada. Colombia también iba a demostrar lo suyo, por supuesto, pero ya en el segundo tiempo, Colombia iba a empezar a regular un poco más, se empezó a sentir el desgaste, creo yo, una vez que metió el gol, que vamos a estar viendo ahora en instantes nada más, pero esta jugada es histórica, muchachos, esta jugada va a ser histórica y va a quedar guardada, creo yo, en la retina de cada uno de los colombianos que se levantó para ver este partido, como así también me imagino yo que para los hinchas que estuvieron ahí, que se sintió el apoyo desde el minuto uno, desde el minuto cero, o sea, desde que arrancó el mundial, los colombianos estuvieron siempre ahí, y hoy Colombia era local, hoy Colombia era local, es increíble, pero es así, Colombia hoy era local, ahí les digo el dato, dos veces campeona del mundo, ocho veces campeona de Europa, actual subcampeona de Europa, y con seis futbolistas que actualmente juegan en el Wolfsburgo, que es subcampeona de la Champions League, la selección, el equipo de Wolfsburgo, así que con esos detalles, con esos datos, ya se dan cuenta de la magnitud que vale esto, así que vamos a ver el gol, para mí el mejor gol del mundial hasta el momento, y el gol de la mejor jugadora del mundo, miren esto, miren lo que hace Linda Caicedo, Caicedo, rebote, lo captura, pisadita, tac, tac, boom. Cerrame la cancha, cerrame el estadio, cerrame el video, hasta acá llevamos muchacho. El golazo que metió Linda Caicedo hoy, encima no es que, qué sé yo, lo metió contra una selección de bajo nivel, y gambetió a dos jugadoras que no le salieron a marcar, no, no, lo metió contra Alemania, lo vuelvo a repetir, fíjense al rival, y miren el gol que mete Linda Caicedo, 18 años tiene esta chica, 18 años. Es más, hoy se convirtió en la jugadora más joven desde el 2003, en marcar dos goles en un mundial, o sea, fíjense lo que es ese dato. La otra jugadora que lo había hecho era Marta, en aquel 2003, con 17 años, que marcó tres goles, así que está a un gol de igualarla, y a dos de superarla, y ya igualó el récord de Cara Lang, que fue con 16 años, canadiense, que marcó dos goles. Así que, nada, locura total. Ahora vamos a ir a lo que es el gol de Alemania, porque llega el gol de Alemania, perdón, ante el gol de Alemania, minuto 85, fíjense lo que son las cosas, la cronología de esto. Minuto 85, Mayra Ramírez sigue corriendo, sigue metiendo, avísenle que ya terminó el partido porque va a seguir corriendo, y miren lo que pasa acá, Linda no se tira al piso, qué lástima, esa jugada estuvo a nada de ser gol, nada, muy cerquita, muy cerquita, y podría haber terminado un gol tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? El pasar de los minutos empezó a hacer desgaste en lo que es el físico de las jugadoras colombianas, que a medida que pasaban los minutos veían que Alemania se venía, se venía, se venía, y todo el desgaste que hicieron durante el partido se empezó a notar en la cancha, y de hecho empezó a quedar mal parada de esta manera. Miren la pelota que falla ahí Carabalí, que hizo un partidazo, y bueno, Cata Pérez sale a tratar de frenar el ataque alemán, porque le iban a romper el arco, la verdad es esa. Jugadoras como las de Alemania, si las dejas mano a mano con el arquero, te van a fusilar, entonces yo creo que Cata Pérez hizo bien acá en salir, una lástima que quedó mal parada de la selección colombiana. De todas maneras, yo confiaba mucho en Cata, porque es arquera a taja penales para mí, es una arquera con mucha presencia en el arco, y entonces se nota esa personalidad que tiene Cata, así que yo la notaba con confianza, de hecho la miraba, o sea, la enfocaban de cerca, y se la notaba muy segura, incluso las jugadoras colombianas confiaban mucho en ella, y se notaba que quizás lo podía atajar. Ahora, termina siendo gol, por supuesto, termina siendo gol, vamos, de hecho le voy a dar play para que lo puedan ver, mira, ahí está. Bombazo al medio del arco, nada que hacer para Cata, que quizás si estiraba un poco mal el pie llegaba, no lo sé, pero no importa, la historia estaba escrita para que pase de esta manera. Gol de Alexandra Pop, jugadora nominada al Balón de Oro, así que imagínense lo que es Alexandra Pop, lo vuelvo a repetir, yo les voy tirando datos para que ustedes tomen magnitud de lo que es esta victoria de la selección colombiana, que fue realmente emocionante. Dicho esto, el gol de Alemania llega en el minuto 88, faltaban dos minutos para que termine el partido, y bueno, y algunos más de adición, pero faltaba muy poco, y bueno, en fin, termina siendo gol de la selección alemana, el 1-1, pero ¿qué pasa? Minuto 96, habían adicionado 6 minutos, les voy a ir narrando lo que fue pasando, el que lo vio, bueno, ya lo sabe, pero adicionaron 6 minutos, estaba en el minuto 96, o sea, ya se terminaba el partido, básicamente, córner, Samuel Vargas en la transmisión, al igual que el relator, coincidían en, juguemos la corta, y aguantémosla, total, el empate va, pero ¿qué pasa? Estas chicas tienen ambición, es más, cuando lo digo se me pone la piel de gallina, estas chicas tienen ambición, tienen ganas de ir en busca de más, tienen ese olfato y esa, sí, ese hambre que necesita una selección para poder seguir haciendo historia, y estas chicas lo tienen eso, entonces decían, no, vamos a ganarlo, vamos a buscar el gol, tiremos el centro al área, y vamos a buscar el gol, y Lacey Santos, que había entrado en el segundo tiempo, y se la bancó, que es chiquitita ella, pero se la bancó contra todos, puso el cuerpo, gambeteó, miren el centro que pone, para que la señorita Manuela, Vanegas, no sé si Vanegas, Vanegas que para mí, una de las mejores laterales, del mundial hasta el momento, meta este gol, miren lo que hace, miren lo que hace Lacey Santos, mira, centro exquisito, al punto del penal, como debe ser, y el cabezazo que pone Vanegas, es tremendo, tremendo el cabezazo de Vanegas, que, ojo con este dato, porque se lo voy a dar, el gol de Manuela Vanegas, si Manuela es, si Manuela, Manuela Vanegas, a los 96-23 de juego, es el tanto ganador, más tardío, de las últimas cuatro ediciones, del mundial, este dato lo tiró Opta Javier, así que para que lo sepan, ahí lo tienen, es el más tardío, simplemente eso, 96-2-1 de Colombia, tremendo, después sobre el final del partido, porque se extendió hasta los 112, más o menos, porque se adicionaron seis minutos más, porque Carabalí terminó en el suelo, después de un choque con su compañera, que no me acuerdo ahora quién fue la que chocó con Carabalí, pero bueno, termina saliendo lesionada, en su lugar entra Mónica Ramos, ojalá no sea nada lo de Carabalí, porque hoy fue una de las figuras del partido, no me quiero dejar a nadie afuera, primero quiero hablar de Linda Caicedo, que eso lo voy a hacer, me parece en el canal secundario, se los voy a dejar ahí en el primer comentario fijado, para que lo vayan a ver, vamos a hacer un video especial sobre ella, y si quieren, más sobre la noche, o quizás mañana, como quieran ustedes, depende del apoyo que le den a este video, podemos reaccionar a lo que fue el relato emocionante, sobre este partido, porque vale la pena creo yo, tanto Samuel Vargas, como el relator que a mí me gusta, esa dupla que tienen ahí, en DirecTV Sports, podemos reaccionar tranquilamente a lo que fue el relato, y bueno, y analizar un poquitito más, y también emocionarnos un poco, que al fin y al cabo, es lo que importa eso, ¿no? Bueno, con este resultado, la selección colombiana, como les dije, clasifica los octavos de final, locura total, seis puntos sobre seis posibles, inimaginable, la verdad, o sea, confiar, confiamos siempre, en la selección colombiana, de hecho, en la previsión, yo les dije que iba a ganar 3 a 1, para mí, la selección colombiana, bueno, ganó 2 a 1, me faltó un golcito nada más, pero confiaba mucho en estas chicas, y ante todo pronóstico, terminan ganando el partido, de manera agónica, emocionante, estaba escrito para que se haga así, y fue así, así que simplemente eso, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita, para no perderse ninguno de todos los videos, y como no nos veremos en el siguiente video, ahora sí, chau chau.